Aquí estamos comenzando con otra Estamos haciéndole Lo que es el seguro del cañón Ahorita les voy a explicar como se hace el seguro del cañón Tipo palomita La que se abre por acá atrás Que traen Que es característico De las Stevens Bueno Para comenzar todo eso y que quede bien Ya tienen que tener esto Tienen que tener la báscula El porta agujas ya listo todo Y esta pieza de aquí Ya esta yo la recomiendo Primero Hacer primero la abertura Y ya después soldarla Porque ya cuesta aquí hacerle la abertura Al menos que tengan una fresadora Bueno Lo que tenemos Una vez que está aquí Ustedes ponen Ustedes ponen esto ahí Y vienen Y hacen una plaquita Ahorita yo porque les hice el hueco Pero esta es una plaquita de Ya les he dicho que material ocupo Es una plaquita de tres cuartos de ancho Por un octavo de grueso Yo le hago este saquecito de aquí Miren El de aquí adelante Que es el del seguro del cañón Entonces Para empezar Tienen que checar Que primero El porta aguja Este escuadra Para que esté perfilado Para que pueda Primero Meten esto aquí Esta pieza de aquí No la metan Esto no lo metan No lo metan Primero hagan Yo armo Cierro Y una vez que cierre Vengo Yo pongo esta cosa aquí Y le marco Pero allá adentro Y le marco Donde requiere el corte Y ahí le hago el corte Miren Ahí le hago el corte Y ahí entra No necesita entrar más Este seguro Es muy seguro Ya una vez cortado Pues yo le hago todo eso Ya meto de nuevo El este aquí Meto este Y lo pego con cola loca A la parte del A la parte de aquí abajo Del porta agujas Ya posteriormente Corto esta plaquita De aquí Esta plaquita De aquí Y se la pongo arriba Para que todo quede ajustadito No tan ajustado Sino que Pues entra y salga bien ¿No? Como ahí entra y sale bien Entonces ya Posteriormente Le ponen unos puntitos De soldadura Un cordoncito Y ya queda Ya queda medida Todos esos pasos Se lo tienen que hacer Para que cuando el cañón cierre No tenga un juego Que tenga un juego El cañón Y así queda bien ajustadito Bueno Ya después de eso Le ponen un Le abren un agujero De tres octavos Una perforación de tres octavos Ahí No tiene medida Puede ser un poquito Más atrás El chiste Que no llegue Hasta acá adelante ¿No? Esta rebaja Yo se la hago Porque cuando El 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 cañón Pega aquí El cañón también Si ven el cañón Aquí Le rebaje la esquina Para que el mismo cañón Empuje la pieza Hacia atrás Y el resorte Que lleva el seguro Lo va a meter de nuevo Me doy a entender Entonces hace esto Bueno De ahí yo con un vernier Mido la La parte de aquí Del agujero Acá Y marco a lo largo Y aquí igual Marco a lo largo Y sobre eso Abro para que Todo esto De aquí en medio Quede abierto Solo me quede Esta patita de aquí Y esta patita de aquí Como esta cosa De aquí Miren Yo le hago primero El agujero aquí Y ya después marco Y corto y corto Y ya me sale Más fácil eso Posteriormente A que le haga esto Pues ya vienen Los quiebres Los quiebres O los dobles Como ustedes digan Porque el S Va a ir aquí Va a ir así Y un quiebre para acá Y un quiebre para acá Hasta llegar acá Y aquí va a entrar La palomita Pero para que todo Quede bien Tienen que checarse Primero eso Porque hay otro Seguro Que es así Digamos que es así Es diferente Lo lleva un Digamos que es así Lleva un centro De giro acá Que es un hoyo Es una pieza Independiente Y aquí va El doblez Y esta pieza Se mueve Independiente Pero yo Y aquí Tienen que abrirle Un hueco A este lado De acá Pero no Ya con esto No necesita Trabaja muy bien Muy bien Ahorita van a ver El proceso Como les digo Antes de poner Esta pieza Y de hacer Este hueco De aquí Ustedes Tienen que hacerle Este chaflán De acá Tienen que hacerle Este chaflán Una vez que ya Tienen el chaflán Listo El chaflán Va para arriba Acuérdense Va para arriba Meten esto De nuevo aquí Digamos Meten de nuevo Esto aquí No Digamos que no Tenemos esta plaquita Vienen y ustedes Meten el chaflán Para arriba Y con un lápiz Pues marcan Donde llega Y ya vienen Y le comen Al cañón La entradita Que yo le hice Una vez que ya Tienen eso Vienen Y ustedes Le meten un tornillo Aquí Lo aprietan bien Que se reviene El cañón Y todo Ya posteriormente Ustedes Meten esto Bien Hasta el fondo Un poquito De cola loca Para que no se mueva Después cortan Este cuadrito De aquí Y lo ponen ahí Con cola loca Un poquito Para que no se mueva Un puntito Un puntito Rectifican Que la pieza Salga bien Y así Le tiran un cordoncillo Y ya quedó No necesitan ¿Cómo se llama? No necesita Que lo pulan Porque realmente No se ve Ya después Viene la pieza De aquí Y ya tapa todo Y ya no se ve No se ve nada Este El porta agujas Si ven También el porta agujas Va soldado Este si yo se lo pulo Porque cuando lo ven Esta alarma así Destapada Pues ven El cordoncito De soldadura Y yo se lo pulo Para que se vea Un poquito más estética Pero no se lo logró Quitar todo Esta soldadura Tiene que estar bien Perdón Es un cordoncito Que le van a echar Que derrita bien La soldadura Porque este es el Que va a aguantar El madrazo Esa soldadura Va a aguantar El madrazo La soldadura Es esta Miren Un cordoncito A todo lo largo Un cordoncito A todo lo largo Y eso Tienen que hacerlo Antes de poner Esta pieza Porque ya después Ya armado Ya cuesta más Meter el Electrodo Ahí Pues les digo Un cordoncito Que derrita bien Que derrita bien Una pulidita Nada más Para que no se vea Feo Y listo Porque ese Madrazo Ese cordon Es el que va a aguantar Realmente el madrazo De la escopeta Ya por este lado De aquí Que se ven Que se ven Estas aberturas De aquí Pues esas Si se las quieren Tapar Pues se la pueden Tapar con soldadura No hay problema Pero pues no es necesario Yo se lo dejo ahí No le afecta en nada Tal vez en estética Pero pues Hace su función bien Ya por lo tanto Aquí Aquí le voy a quitar Un pedazo A este cuadro De aquí Voy a soldar bien Y hacerle lo redondito Ya una vez Antes de poner Esta pieza De aquí Que es esta Que va aquí Antes de poner Esta Perdón Va al otro lado Antes de poner Esta pieza Ustedes Tienen que hacer El seguro Del cañón Porque así Todas las medidas Que saquen Va a quedar bien Porque ustedes Están viendo Lo que están haciendo Ustedes Están viendo Lo que están haciendo Si no Si ustedes ponen Esa tapa Y después Vas a andar Adivinando Donde tiene Que marcar Aquí Y para hacerle El saque Y todo Entonces antes Te pones Esa pieza Una vez Que pongan Esta pieza Ya ponen Esta pieza De aquí Una vez Que pongan El seguro Ya pongan La pieza De aquí Abajo Cierran acá Y ya Está cerrada La báscula Pero ya Tienen El seguro Del cañón Esta abertura De aquí Yo se la abro Porque Prácticamente La otra Va a quedar así Pero por abajo Entonces en esa abertura Va a entrar El martillo Y ya no va a estorbar Yo se la hago Ahorita van a ver Porque lo hago Tan ancho esto Ahorita lo van a ver Porque es que Lo hago tan ancho Esto Miren Y aquí Tenemos doblada La pieza Suavecita Ya vieron Y corre bien Miren Suavecito Así les digo Que Tienen que cuidar Esos dobleces Y ahorita aquí Medimos acá Donde vamos a hacer La perforación Del hueco Para la palomita Y ya después Les voy a enseñar Ese paso De aquí El hueco Tiene que quedar Así Miren El hueco Tiene que quedar A la mitad De esto Una mitad Por acá Y otra mitad Por acá Así mero Sobre esta línea De aquí Donde termina La La plaquita Ahorita Ahorita le hacemos Abajo Queda Pero primero Entender Tienen que quedar Esto Y claro Esto de aquí Tiene que estar Bien metido Aquí En el Cañón En la ranura Del cañón Para que cuando Ustedes pongan El resorte Esta madre No tenga juego Quede bien Bien ajustadita Bien ajustadita Ya bien Ustedes vienen Como por ejemplo Ahí miren Esta madre Me llevo la verga Por ejemplo Aquí 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 Ahí Ahí le falta Un poquito Para que llegue Al perfil De esta varillita Le falta Un poquito A la varilla Para que llegue Al perfil De esta soledita Se lo tenemos Que rebajar Para cuando Ustedes vean Así Se vean Las tres piezas Esta La de en medio Y la otra Se vea parejito Todo Para cuando Esta calce Si ven ahí Ahí queda una abertura Eso no debe de quedar Tiene que quedar Bien ajustadito Ya vieron Y se le pone Esta varilla De tres octavos Porque cuando Ustedes giran Tiene más Margen Tiene más Margen Para abrir Para abrir Si ustedes Le ponen Una de un cuarto O de cinco Dieciséis No les va a servir Ya se los digo Yo porque Yo ya intenté Y no les sirve Me doy a entender No les sirve Entonces Con esto Tienen más Margen De abrir Bueno Si yo le doy vuelta Esa cejita Es para cuando Tú le des vuelta Así Le vas dando vuelta Esta esquinita De aquí Va empujando Va empujando Esta pieza Hacia atrás Y es lo que abre Y esta lo que abre Para acá Y para los dos lados Va a abrir El seguro Ya vieron Como es Ahorita les voy a explicar De la pieza Miren Si ya vieron Ahí está Ahí está Ahí quedó Y aquí Aquí va el resorte Aquí va el resorte Nada más Ya vieron Y ahí Esta pieza Esta pieza Entra en la ranura Para que quede Totalmente sellado Y ahorita Ahí está Miren Y ahí tenemos El seguro De palomita Ya vieron El resorte Es potente El resorte Es potente Y no cuesta Meterlo No cuesta Meterlo Porque le tienes Que dejar Un poquito De palito Aquí Para agarrarlo Con una pinza De presión Para poderlo Jalar bien Yo no lo Jalo Sino que Entre la pinza De presión Y esta placa Le meto Un desarmador Y le palanqueo Y es más fácil Y claro Miren Aquí adentro Yo le hago Una punta Como flecha Como flecha Y a esto Le hago Un huequito Con el taladro Para que la punta Como flecha No es una punta En sí Sino que termina Así en redondito Para que entre Y no se pueda Salir Y ahí quedó Ya vieron Ahí quedó Y ahí quedó Muy sólido La pieza Ya le soldé Aquí La palomita Y aquí Ya le hice Estas muescas De aquí Para que no Para que no Se resbalde A la hora De abrir Está suave Está suavecito Una vez Lo pongo Aquí en la prensa Porque Permítanme Un momento Ahí está Ya nada más Le falta uso Y miren Si se ven No se mueve Ni se mueve Para nada Le falta uso Abre para acá Y abre para acá Para los dos lados Ahí con el uso Con el uso Ya se va a ir Acomodando Todas las piezas No se va Desgastando el metal Para que quede parejo Es como Las motos nuevas Que te dicen Que el motor Tiene que emparejar Pero ahí está Ahí se va a esconder Ahí se esconde Completamente Ahí está Y sale Perrón Ahorita Les voy a enseñar Voy a poner el cañón Y les voy a enseñar Y les voy a enseñar Y les voy a enseñar